El Fondo Nacional de Telecomunicaciones Fonatel, el cual ha gestionado mediante un fideicomiso con el Banco de Costa Rica, continúa su labor en la reducción de la brecha digital en las comunidades rurales de Costa Rica, con importantes avances en el caso específico del Cantón de Pérez Celedón. Precisamente en ese sentido, estuvieron durante este miércoles en una actividad que se desarrolló en la Escuela de San Rafael de Platanares. Se dieron charlas y algunos talleres a los estudiantes sobre las telecomunicaciones y el uso de Internet y se atendieron algunas consultas. A través de su programa de Comunidades Conectadas, Fonatel logra implementar redes de acceso a Internet en centros educativos, centros comunitarios inteligentes y comunidades rurales, impactando positivamente la calidad de vida de miles de ciudadanos. El Fondo financia la instalación del 25% de todas las torres del Cantón, incluido el territorio indígena de China, Quichá. El Fondo también apoya por medio del programa de Hogares Conectados a Hogares Vulnerables. En Pérez Celedón, 13.403 hogares recibieron un subsidio para contar con acceso a Internet, los cuales abarcan 23.961 menores en edad escolar. Adicionalmente, a la fecha, se beneficiaron más de 151 centros educativos del Cantón, brindando a más de 13.000 estudiantes y docentes acceso a herramientas clave para mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje, acceder a contenido actualizado y promover la inclusión digital. Además de las escuelas, Fonatel trabaja en la instalación de 14 zonas de acceso gratuito a Internet, como parques públicos y bibliotecas, permitiendo a personas de todas las edades acceder a recursos en línea para el autoaprendizaje, la búsqueda de empleo y la mejora de sus habilidades tecnológicas. El trabajo de Fonatel ha sido clave para disminuir la desigualdad en el acceso de servicios tecnológicos esenciales en Pérez Celedón, uno de los cantones más extensos y con una gran diversidad de comunidades. Con proyectos que se adaptan a las particularidades de cada localidad, hemos priorizado la creación de infraestructuras robustas y sostenibles, asegurando que la conexión a Internet sea de calidad y estable en todas las áreas beneficiadas. Uno de los principales es el acceso a programas educativos en línea, que permiten a los estudiantes continuar sus estudios desde casa, especialmente en tiempos en que la presencialidad se ve afectada por razones de salud o desplazamientos difíciles. Asimismo, se implementan plataformas digitales para la educación continua de adultos, lo que facilita la capacitación en oficios y emprendimientos. Las empresas locales, especialmente las pequeñas y medianas, también experimentan los beneficios de la conectividad. Con la posibilidad de acceder a mercados en línea, las PYME pueden comercializar sus productos y servicios más allá de los límites geográficos tradicionales, lo que genera nuevas fuentes de ingresos y oportunidades de crecimiento. Sectores como el agropecuario, característico de la economía de Pérez Celedón, comienza a implementar tecnologías de monitoreo y gestión de cultivos, incrementando su productividad y eficiencia. Los próximos proyectos en Pérez Celedón incluirán la expansión de la red educativa, con el objetivo de cerrar la brecha digital en el cantón, con una inversión significativa y el apoyo continuo de las autoridades locales. Cabe indicar que este fondo es administrado por la Superintendencia de Telecomunicaciones, y su objetivo es el cierre de la brecha digital. Los cinco programas de FONATEL tienen presencia en Pérez Celedón, cantón, donde se han invertido ya 25 millones de dólares, y se tiene proyectado invertir 13 millones de dólares adicionales al 2029.